Ante los eventos que alteraron el orden público en Barranca Bermeja durante la visita del presidente Petro, en hechos registrados en cercanías al Coliseo Luis Francisco Castellanos, y posteriormente en el punto de la carrera 28 conocido como el As de Copas, el secretario del Interior se pronunció. El argumento es que querían hablar con el presidente Petro, y lo dijimos y lo hemos dicho a los cuatro oyentes, seguramente ayer también el señor alcalde por los medios de comunicación, este es un evento de una entrega de unos títulos, y si el señor presidente o el protocolo autorizan la entrada, pues no teníamos ninguna inconveniente. Mire, es importante, Pedro, que se sepa que el presidente Petro, el presidente Duque, o el presidente que esté en ese momento, tiene unas medidas especiales, y nosotros no podemos pasar por esas medidas, por eso precisamente se buscan este tipo de escenarios para poder controlar, nosotros no podemos permitir que le vaya a pasar nada al presidente en la ciudad de Barranca Bermeja. Esto no son argumentos válidos para hacer eso, pero sí quiero aquí dejar claro que elevaré una denuncia ante el Ministerio Público, porque sí es cierto que este tipo de hechos son tipificables penalmente, y nosotros, así como también toleramos, así como también somos pacientes, también tenemos que sentar un huevo de protesta, porque hay otro grupo de colombianos, de barranqueños, que merecen respeto y, desde luego, tienen el derecho a la movilización, a la movilidad, y nosotros debemos ser amplios y generosos en la garantía de todos los derechos. Asegura el secretario del Interior que previas reuniones para atender a manifestantes se habrían realizado en varios momentos, por lo cual no justifica las acciones realizadas. Lo que sí no está bien, Pedro, es que intentemos acudir a estos mecanismos. Hoy ya, por ejemplo, nosotros estamos registrando varios personajes en Barranca Bermeja que si les suben la boleta a la entrada del estadio, pues hacen este tipo de situaciones. Llegaron los jóvenes internacionales a su evento, también no les gustó la exposición del evento, entonces también se presentan este tipo de cosas. Ayer, con la llegada del presidente, también a ultranza, acertó este tipo de manifestaciones. Y quiero decir y aclarar, y se lo dije precisamente en horas de la noche, cerrando el PMU al señor Procurador y al señor Defensor Regional a través de su delegado. Estamos en la protesta y es un derecho propio de los ciudadanos colombianos, pero también quienes estaban en el trancón, que podían ser niños, que podían ser adultos mayores, que podían ser madres de familia que iban desesperadas saliendo de su trabajo a la casa a ver a sus hijos para no dejarlos solos, también estaban en ese trancón. Y también tienen unos derechos, la concepción del derecho o del Estado social de derechos es para todos. Ahora, no se puede alegar que no se escuchan, se están escuchando y seguramente el señor presidente Petro abrirá los espacios. Lo que sí está claro es que ayer el evento, después de que nosotros entregamos toda la programación, quedó exclusivamente en manos de Presidencia de la República. Personería intervino ante manifestantes en la tarde de ayer, logrando el control de los desmanes. ¡Dejen entrar al pueblo!